El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPU, anda totalmente de cabeza, o mejor dicho no se le ve ni pies ni cabeza. Una de las patas cojas de la mesa es precisamente el tema de la comunicación, el área de la coordinación de comunicación social, misma que ni coordina ni comunica, aunque en la parte social digamos que sí lleva una vida muy activa. Jorge Oropesa Pérez, titular de ese espacio, está más dedicado a su activismo personal que a atender las necesidades comunicacionales del instituto. En lugar de informar a la comunidad quienes pagan sus salarios, sobre la delicada situación del instituto, publica temas banales e intrascendentes, como si en el IEPU no pasara nada. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de los regularizados? ¿Se están validando todos los aviadores del gobierno y de la sección 22? ¿Cuántos aviadores hay? El secretario Nuño Mayer señala que son más de 10 mil. ¿Están contratando normalistas sin examen? ¿Violando la constitución mediante acuerdos de la sección 22? ¿Con cuánto dinero se negoció para que la sección 22 permitiera la galaguetza? ¿Están pagando la nómina de la dirigencia sindical? Porque si lo están haciendo, ¿estarían violando nuevamente la constitución federal? Porque la ley dice claramente que la nómina sindical la cubrirá el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación vía cuotas sindicales. Es más, ni siquiera exactamente cuántos trabajadores de la educación hay en Oaxaca. Esas y mil preguntas más deberían responder en el instituto, a través del área de comunicación social que maneja Jorge Oropesa. Pero no es así. Solo publican sobre reuniones de directores de primaria y secundaria, eventos sociales, bueno, hasta los cumpleaños de los funcionarios. Solo cosas verdaderamente intrascendentes. ¿Para eso se aplica el enorme presupuesto de comunicación social del IEPO? ¿Qué manera tan absurda de tirar el dinero? MBM Televisión.